Bienvenidos a un nuevo video de su canal Manualidades 503. Hoy en este video les voy a enseñar a realizar una bonita tarjeta utilizando estas dos páginas de color. El color cuando ustedes la realicen puede ser opcional. A mi me gusta la combinación que tiene el blanco con el negro y yo solamente doy la idea para que ustedes la puedan realizar. Ustedes la pueden realizar al nuevo y al color que a ustedes les guste. Lo único que vamos a utilizar son las páginas de color, tijera, pegamento y el lápiz. Para comenzar lo primero que vamos a hacer, vamos a comenzar doblando de esta manera lo que sería nuestra primera página. Y cuando ya la tengamos doblada lo que vamos a hacer con el lápiz, vamos a cortar de la esquina aquí para arriba y nuevamente le damos hasta llegar a la otra esquina de abajo. La tiene que quedar así. Así. Entonces lo que yo voy a hacer, la voy a cortar. Ya cortada nos tiene que quedar así de esta manera. Entonces con lo que es la página blanca lo que vamos a hacer, vamos a ponerla aquí. Y vamos a pegar lo negro que cortamos, lo vamos a reponer utilizando la página blanca. Entonces yo voy a pegarla, voy a agregar la pega de esta forma aquí y la voy a pegar y después voy a recortarla. Y les muestro cómo queda. Bueno y así me quedaría ya. Lo que hice fue agregar la pega, pegarla y recortarla a la misma medida de la otra y ya me quedaría así de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer aquí para decorarla. Yo por aquí tengo unas florcitas ya hechas. Voy a agregar una aquí de esta manera y voy a agregar otra por acá. Entonces lo que voy a hacer, las voy a pegar para que vean cómo queda. Bueno y así nos quedaría ya con nuestras florcitas pegadas. Aquí ya la decoración corre a imaginación de cada uno de nosotros. Yo lo que voy a hacer con brillantina, voy a hacer unas formitas aquí en el color negro. Y aquí en lo blanco nos quedaría para escribir un bonito mensaje. E incluso aquí adentro, bueno del color que cada uno la realice, lo que podemos hacer también podríamos agregar otro color aquí dentro de lo negro. Puede ser blanco, verde, rojo, amarillo, del color que nosotros queramos para escribir un bonito texto. Así quedaría con la idea que les digo de colocar otro pedazo de otro color adentro de lo negro para darle un poquito más de fondo más diferente. Si no la queremos dejar del color que nos queda, nos quedaría así ya con otro color. Y aquí como les digo, la imaginación de la decoración ya es a cada uno de nosotros. Yo lo que voy a hacer, les dije, voy a agregar unas puntitas de brillantina aquí para que vean cómo queda. Y como pueden ver, así quedaría ya nuestra tarjeta terminada. Idea súper fácil para poderla realizar rápido y poder regalar un bonito presente a cualquiera. Aquí podemos escribir también lo que sería para quien va dedicada. Y aquí adentro podemos escribir algún mensaje que queramos regalarles. La idea está súper fácil, súper práctica de poderla realizar. Una idea también puede ser, como ya viene el día del maestro igual, podemos realizarle una tarjeta como esta para poderla regalar. Y aquí lo que podemos hacer, escribirle una frase. Digamos, feliz día del maestro si la vamos a regalar al maestro. O a cualquiera que se la quedamos regalada. Digamos, feliz día del maestro. 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 Como pueden ver Es una idea simplemente Ya cada uno la hace al modo que uno quiera Y para quien la quiera regalar Yo simplemente estoy dando una idea Para que cada uno de ustedes Que ven mis videos la puedan practicar Espero que les haya gustado la idea Que les guste, que la practiquen Y no olviden suscribirse a mi canal Si aún no lo han hecho Para que sigan recibiendo notificaciones Activen la campanita de notificaciones Para que puedan seguir recibiendo Las notificaciones de cuando yo suba Mi próximo video Espero que les haya gustado la idea Y nos vemos en un próximo video